Sale compadre, cuéntale Y de nuevo para ti, el grupo Los Listerioses de la Copa Copa La Listerios de la 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 Copa Porque leemos como se pueda llegar Aunque el día santo de la pasión Mi casa, mi mamá, nunca no es el mal Como mi caño que no lo entendiré Y esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Como mi caño que no lo ves más Te juro que cambiaré Que mi vida le emana Te juro que cambiaré Que esta para mí Te juro que cambiaré Que esta para mí Gracias por ver el video.